En principio, a mí me gustaba muchísimo el cine, pero a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho el teatro. Entonces, en realidad, hubo un momento que dije, tengo que estudiar periodismo, tengo que estudiar imágenes y sonido, elegí imágenes y sonido. Estaba pensando en matricularme en arte dramático porque me encantaba interpretar y dirigir teatro y tal, pero dije, no me da tiempo como a todo porque prefiero también matricularme en el estudio de la televisión. Y entre imagen y el estudio de la televisión se fue formando realmente esa vocación. La pisilación a mí me llevó a una historia, no la pisilación sino la animación, me llevó a una historia. Yo empecé a escribir en su primer amor, se me ocurrió que las historias de los objetos estaban animados. Me gustó enormemente la posibilidad que me daba, ya no de trabajar solo la animación, sino de meter personas dentro de la animación. Y a partir de ahí fue toda la tanda siguiente, el sueño de Adán, las partes de mí, el sabor de la comida de lata y esclavos de mi poder, que en realidad yo escribí un montón de historias y esas cuatro fue las que empezamos a trabajar. A ver, animar a personas, los pobres pues tienen que ir al baño y cosas así. Entonces es el problema, nosotros hemos tenido por ejemplo mucho con el sueño de Adán que había efectos muy complicados en la cama, que había que terminarlo rápidamente porque tenía que ir al baño. Claro que llevamos ocho horas el pobre, imagínate. Entonces era muy duro para los actores. En otros que a lo mejor tienen menos animación complicada pues no tardas tanto pero ocho horas. Y claro, no puedes tener un plano de tres días que en animación tienes con un actor. Entonces muchas veces hemos sustituido actores por muñecos en algún momento y tal. Y pudimos ver muchos vídeos que nosotros estudiábamos paso por paso, viendo los fotogramas y diciendo Ah mira, lo han hecho así y ahí aprendíamos. Entonces por ejemplo, los truenos del sueño de Adán y tal, lo estuvimos aprendiendo de otra película que tenía este efecto. Y así con cada uno. Que todos nosotros, todos los efectos estábamos un año preparándolo todo. Y probando, porque si tú no pruebas eso no sabes cómo queda. Entonces hay muchas pruebas de cada uno de los cortos, de todo. Que luego siempre quedaba alguna cosa que nos quedaba que no estaba acabado. Y teníamos que ir rodando mientras íbamos viendo, a ver, haciendo las pruebas conforme íbamos rodando de otras cosas que... Porque si lo teníamos que tener todo acabado, acababa ya siempre algunas cosas. Que si el efecto de unos labios no estaba bien, que no nos gustaba, hay que encontrar otros, que el pie no sé qué. Había cosas que nos iban entregando conforme tal y las íbamos probando. A nivel estético, por ejemplo, a mí me parecía muy interesante jugar con la bidimensionalidad, la tridimensionalidad. A mí, como me gusta mucho la pintura, hay veces que me gusta más la bidimensionalidad, ¿sabes? Entonces, ventajas en realidad, no sé qué decirte. Tienes que encajar que tú, claro, por ejemplo, fotos. Teníamos que registrar las fotos que van en un espacio como si fueran una truca. Pero tienen que ir ahí todas registradas. Igual que también en el sueño de Adán todas las fotos tenían que ir como si fueran una truca, pero no es una truca. Entonces es más incómodo, etc. Lo que sí jugamos es que nos gustaba mucho jugar con los formatos antiguos, cristales para meter las copas en unos cristales gigantes, por ejemplo, y que se movieran y cosas así. Estábamos más con ese territorio. Pues para mí es que cualquier manera que tú puedas hacer que moviendo fotograma a fotograma objetos, personas, decorados, lo que tú quieras, o que las cosas que en sí mismos se mueven por sí mismas, pero tú estés fotograma a fotograma creando algo con ello, eso es stop motion para mí. Que dentro de ello entonces ya puedes aplicar diferentes definiciones, ¿no? De pisilación, movimiento de objetos, marionetas o lo que quieras, ¿no? Pero para mí cuando la gente dice stop motion y tal, es que es eso, ¿no? La puta, 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 siguen con la怎樣, eres alorsorcista en general. Paso, lo cual, la puta, la puta. Paso, lo cual. Gracias por ver el video.